Hola, yo exijo para mi pueblo la libertad de expresión, cambio de presidente, voto al pueblo que se acaben las expresiones, los abusos, los presos políticos que sacan todo, que en Cuba ya no haya necesidad de que haya ningún preso político porque no tiene sentido. Los arreglos que está haciendo el presidente Obama, ojalá y sea para eso, que no sea para darle ayuda a ese gobierno. Necesitamos echar el país hacia adelante, las nuevas generaciones, que no le laven más el cerebro a esos niños, que dejen la juventud desarrollarse para tener una vida nueva, un pueblo nuevo, no la porquería que hemos tenido durante 54 años, con tanta obligación y tanta falta. Ojalá y Cuba sea libre, pero pronto, muy pronto, y que ese gobierno sea parte del camino. Libertad para los cubanos y el pueblo de Cuba. Buenas tardes y buenas noches. Adiós.